Mal de época es una novela que se acaba de editar en el Perú ya había sido publicada en Argentina hace un par de años y es una novela que trata sobre dos historias pero creo que un gran tema y es esta suerte de fuga permanente que sobre todo en esta época se hace más común de todos los individuos pero que también fue una enfermedad mental en el siglo XIX estoy acá con el libro Mal de época y con su autora María Sonia Christoph un gusto conversar contigo María Sonia igualmente, ¿qué tal? María Sonia Mal de época es una novela que nos cuenta dos historias en paralelo esto es algo que es muy común en la literatura y donde uno siempre se pregunta cuál es la conexión entre estas dos historias un personaje que uno se va dando cuenta que está un poco desquiciado FG y que al comienzo no tiene claro quién es y una investigadora que está tratando de entender y estudiar a un personaje una enfermedad mental el XIX este personaje se llama Albert Dadas ¿qué conexión hay entre estos dos personajes? bueno, entre los dos personajes yo creo que hay una especie de deseo de fuga en los dos que toma distintas formas porque uno es muy siglo XIX y de hecho este Albert Dada que existió es un personaje que le dio nombres varios a una misma pasión una pasión que creo que dura aunque pase el tiempo por abandonarlo todo y que se puede llamar dromomanía o manía ambulatoria tiene nombres muy lindos o fugismo según los casos bueno, a mí me interesó mucho porque me interesa mucho el tema de caminar este personaje cuando lo descubrí en un libro y entonces lo que hice fue empezar a investigar como tirar de ese hilo empezar a investigar aproveché un viaje mío a Alemania por una novela que salía allá entonces me gasté toda la plata que tenía en el anticipo para irme al sur de Francia donde este personaje vivió y de hecho me la pasé un poco como dando vueltas en el hospital donde lo recluían cada vez, etc. y buscando hablando de cicatras que hablábamos al principio buscando la tesis en la cual el psiquiatra que lo trata y que le da todo un nombre y organiza esta enfermedad mental que es precisamente para lo que existe en los psiquiatras para darle nombre de enfermedad quizás a un deseo muy genuino y no una enfermedad bueno, entonces hay en la parte no ficcional del libro una proximidad entre narradora y autora intensa por no decirte que es un diario de viajes que escribí yo en Bordeaux tras los pasos claro, se siente que eres tú haciendo la investigación hay un punto claro así empezó el libro o sea, hablando de qué pasa con estos personajes entonces empezó por mi fascinación por el caminar y los personajes que se fugan y que se fugan digamos como un modo de resistencia o sea, me interesan las fugas o las sustracciones en tanto sean un modo de resistencia y de búsqueda de alternativas a este modo feroz de vida que nos acosa por todos lados digamos, es muy difícil o sea, yo tengo la impresión de que en esa época ahora y cada vez más se vive como tratando de escapar de las formas de cooptación de toda naturaleza entonces eso es lo que yo creo que tiene en común ese personaje que existió real con FG que es el personaje ficcional del siglo XXI es actual ahora, este estado de fuga permanente claro, también ha existido en otras épocas pero en esta época es muy contemporáneo estar permanentemente fluyendo de las personas en general no solo el personaje y cuán desquiciado no está sino que ya cada vez estamos menos en un determinado sitio pero pareciera que siempre estamos añorando algunos lugares en los que vivimos de donde venimos ¿no? Sí, yo creo que lo que estamos añorando qué sé yo no quisiera hablar como portavoz de época ¿no? yo te diría por ahí lo que lo que me parece que en todo caso yo añoro es por ahí más que estar en otro lugar estar de otro modo ¿no? estar con con más tiempo estar con vivir en algo más parecido a una comunidad en la comunidad amorosa digamos ahora estoy escribiendo una novela acerca del tema del trabajo y lo que me llevó a leer a muchos anarquistas y encontré a uno que se llama Émile Armand un francés que me encanta tiene un libro que se llama La comunidad amorosa ¿no? es como esta forma digo para mí más que una cuestión de lugar es una cuestión de movernos a otro modo de vida donde precisamente haya espacio para para dormir para conectarse realmente con otras personas para conversar o sea esta suerte de insatisfacción con con el espacio con la forma en que se vive en realidad ¿no? es un poco lo que estás diciendo sí, sí ahora cuando vemos al personaje de ficción a FG ¿no? es un personaje que está además atrapado por eso lo que uno va sintiendo en una suerte de misión que además él se va imaginando ¿no? es una cosa por la experiencia que tiene que después uno se da cuenta que estaba en una guerra ¿no? pero esa es un poco la condición contemporánea estamos todos atrapados de diferentes formas o sea no es un personaje excepcional no, exacto no, no te digo que a mí en un punto con muchas comillas y con mucha ironía digo que es una novela hiperrealista ¿entendés? porque la verdad que para mí pinta un estado de época contemporánea un estado de estar en el mundo ¿no? una forma de estar en el mundo y de hecho está esto que vos decís de exactamente él absolutamente atrapado ¿no? como que yo creo que todavía en el personaje del siglo XIX había por lo menos algunas maneras en las cuales él lograba físicamente irse y en esos viajes que se iba caminando hasta pensemos del sur de Francia caminando hasta Bélgica en un momento llegó a Egipto en otro de sus viajes llegó a Moscú o sea caminaba claro pero va además porque hay una voluntad de no es que está predeterminado ¿no? no, no, no claro entonces esta cosa ¿no? ahora lo que de alguna manera el personaje ya siglo XXI FG para mí viene a decir es que justamente esto que vos decís ¿no? en esta época estamos todos atrapados o sea no hay afuera no hay afuera no hay afuera y entonces yo creo que él en efecto sí está con en FG está más claro el desorden mental ¿no? estaba bastante yo creo que eso estaba bastante como más avanzado pareciera como que el enfermo mental del XIX el amigo Albert digamos no está tan enfermo como el del siglo XXI ¿no? no, yo Albert Dada lo veo como perfectamente ¿no? viste como entendible y a FG también pero quiero decir que de alguna manera sí que el desorden mental crezca debe querer decir algo que yo no no voy a decir pero 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 en efecto este personaje tiene como vos decís un pasado que le resulta además como como una especie de flashes ¿viste? que en los que toda la experiencia que tuvo porque él además es un migrante porque es un migrante obligado hay como una historia de migraciones también en la novela ¿no? como las migraciones de sus abuelos hacia el Medio Oriente y después de sus padres que vuelven a la tierra de sus abuelos en Siria con una de las crisis argentinas la crisis del 2001 y y él que aborrece esa decisión decide hacer lo peor que puede hacer alguien que es cruzarse para Irak y meterse a trabajar con los marines norteamericanos o sea él tiene un pasado bastante severo ¿no? que vive encerrado porque no tiene la menor o sea no participa de las guerras pero está atravesado por la guerra ahora ¿cuánto de esa experiencia de migrante tiene que ver también con con la propia experiencia de tu de tu familia de tus antepasados ¿no? porque tú tienes origen como decías búlgaro francés y has y has vivido él es de la Patagonia digamos y además María Suena tiene un extraordinario libro que se llama Falsa Calma que no lo van a encontrar en ningún lado yo tuve la suerte de encontrarlo en la feria de Ricardo Palma de casualidad pero que habla sobre también personajes que están pues dando unas batallas ¿no? en la Patagonia que uno siempre tiene la imagen de esta Patagonia que es dura digamos ¿no? ¿dura? claro esa imagen la tiene uno desde fuera ¿no? o sea como algo grande enorme pero esa es la imagen que cuando uno encuentra ve otra cosa ¿no? son como todos FGs en potencia sí pero ¿cuánto de tu experiencia está ahí? bueno estamos todos de alguna manera atravesados por la migración ¿no? me parece y qué sé yo la Patagonia justamente es un lugar donde sí mi familia personalmente digamos mi abuelo desde Bulgaria se instaló en medio de la Patagonia y creó ahí como su propia aventura bueno y entonces tenía como una gran chacra una chacra ¿no? grande una chacra con todas sus bueno y vivía un poquito como aislado en su yo lo llamaba su pequeña Bulgaria ¿no? y ahí yo la verdad que creo que gran parte de mi cosa fantasiosa empezó a desarrollarse en ese lugar donde yo jugaba y tenía como unas aventuras extraordinarias y me parece que hoy en día también está como toda la cosa contemporánea está recorrida por el tema de emigrar ¿no? pero quería contarte un poquito no sé hasta qué punto viste que uno yo no sé hasta qué punto está funcionando lo que atraviesa mi vida supongo que en todos los lugares ¿no? acá en este libro puedo ser más consciente de que ese diario de viaje está escrito por mí digamos y que no quiero hacer una gran diferencia entre esa autora y y esa narradora pero después todo lo otro cómo funciona no sé a mí sí me parece que esta cosa de las migraciones forzadas es un fenómeno de época que ya incluso casi me trasciende a mí ¿no? no claro y que y que lo vivimos en el continente mismo o sea que el Perú está viviendo quizás por primera vez una gran migración con la migración venezolana por ejemplo enorme ¿no? 800.000 personas han entrado al Perú de Venezuela ¿no? ahora quería pasar a a a un tema de la relación de FG que es su relación con estos dos animales el perro negro y huaycurú ¿está bien dicho? huaycurú ese pájaro digamos ¿no? al final solo se puede comunicar con ellos claro exacto sí sí a mí me pareció eso como también bueno el perro negro está como en su etapa urbana ¿no? porque él cuando está en Buenos Aires cuando llega a la Argentina tiene su etapa urbana y después tiene se va como a una parte del norte que es la Mesopotamia Argentina que es muy muy llena de verde y precisamente y se pierde un poco porque viene la guerra en el desierto y no sabe claro se le mezcla un poco el desierto con la profusión sí verde pero ahí hay una yo creo que esa cosa también para mí los animales en esta novela aparecen casi precisamente como del lado de esto que yo te digo que es aquello hacia donde quisiéramos ir ¿no? casi como resabios de esa naturaleza que está siendo arrasada por nuestros modos de vida y por los que determina el 1% que determina cómo debemos vivir explotadamente todo el resto entonces los animales en la novela aparecen como figuras te diría deseables amorosos casi son sus pocos momentos amorosos e incluso el pájaro el huaycurú el huaycurú es un tipo de pájaro que tiene algo como de un águila pequeña de ese tipo de rama de pájaros que acá se llama Frito y entonces él además tiene un nombre digamos es un nombre propio es un personaje al revés del perro y Frito es de hecho su gran aliado porque hay un punto que la novela es una novela de espionaje con todas digamos frustrado porque él es un espía frustrado pero hay mucho de espía en él de hecho es un estratega además se define como estratega porque se cree así pero todo le sale bastante mal y de hecho toda esa trama todo eso que él está queriendo buscar de alguna manera está haciendo eco con los atentados terroristas que hubo en la Argentina en la década del 90 y de hecho entonces se supone que él quiere descubrir qué pasó con esos atentados y prevenir un atentado futuro porque empieza a mirar en esos diarios que encuentra perdidos y ve que en realidad no hubo solo dos sino que hubo más atentados y se autoasigna esa misión que él va leyendo en los signos sí en lugares sueltos entonces de hecho por eso se va a misiones porque un día uno en un cartel lee misiones y dice ahí es donde tengo que ir ahí se encuentra con el waikuru y de hecho el pájaro este finalmente es cuando vuelve con él a la ciudad es el verdadero espía y el verdadero héroe que descubre donde está claro donde está realmente la clave para entender qué pasó con esos atentados ahora pero además este lado de no se puede relacionar con las personas el personaje de FG no o lo persiguen o él las persigue exacto esa única lógica exacto o sea sí porque tú lo que estás diciendo es no estamos generalizando pero es esta incapacidad que hay cada vez más o sea vamos corriendo persiguiendo a alguien o porque alguien nos está persiguiendo y al final solo nos podemos comunicar con los animales digamos con suerte mientras todavía no lo terminen de determinar antes que a nosotros pero el sí tal cual vos sabés que además yo pensé mucho y miré muchos videojuegos de guerra para para narrar FG entonces viste que en los videojuegos yo antes no había visto nunca en mi vida videojuegos pero en los de guerra yo tengo un hijo que es un gran jugador bueno viste que los personajes de guerra están siempre en esta lógica de apuro y de responder a algo que o que tienen que matar o que los mata claro estás en estado de alerta permanente permanente y además esa alerta solo se resuelve matando o cuidándote de que no te maten entonces más o menos en eso pensé y en ese ritmo incluso también lo pensé para la prosa como que él mire todo desde ahí y de hecho por eso no puede comunicarse con nadie incluso en un momento tiene como natismo de enamoramiento de hecho su misión en gran parte fracasa porque él se va detrás de los pasos de Aurelia y eso lo pierde en cambio el huaycurú no pierde el eje y logra resolver la intriga y ya como un recurso más de la narración porque claro el ritmo de la historia de FG es vertiginoso entonces ese diario de la escritora es como que es un respiro esa es la función que exacto o sea te leí bien perfectamente es más la palabra es exacta o sea cuando decís respiro porque tal cual sí yo lo pensé en esos términos en gran parte no solamente pero en la parte que más me importa que es la parte de la lengua que pasa con el ritmo de una novela y ahí era precisamente la prosa que tiene que ver con toda la historia ficcional de FG yo traté esto que te digo como de reproducir eso y reproducir como una caminata el ritmo de la respiración en una caminata nerviosa claro estás en clave de videojuego en realidad sí, sí, sí traté realmente de trabajar así con la prosa y además de no decir en ningún momento que este es un personaje que está desquiciado vamos a ver qué le pasa o sea que la novela no lo dice en ningún momento sino que está puesto ahí eso es lo que a mucha gente la deja como un poquito pero ¿dónde está? no está está ahí o sea es sumergita y zambullita en la cabeza de alguien que mira el mundo desde ese lugar no va a haber una fuera de ese lugar entonces el diario de la escritora es una fuera de ese lugar además está lleno de referencias citas nombres datos sí, sí, sí también es como racional hasta que hasta que se encuentra con él cuando ella va caminando por una cruza una plaza de Buenos Aires se encuentra con FG y a partir de entonces deja de escribir eso el libro empieza a contar esa historia y el el prólogo que en realidad es el epílogo el epílogo sí yo lo que quise ahí es señalar de hecho con frases que ella toma de FG que este tipo de mal digamos ahora se le pegó a ella que ella está buscando señales y se le aplica el mismo tipo de pensamiento ya que tenía FG o sea que toda la cosa calmada de la narradora que se yo hacia el final de la novela se destruye también y ella ya empieza ella está buscando señales claro, claro ella en realidad queda capturada por el sistema FG y mimetizada muy bien María Sonia muchísimas gracias ha sido una linda conversación amigos y amigas del arriero hemos conversado con María Sonia Cristof yo les recomiendo el libro Mal de época es un libro que ha sido editado acá es una edición peruana por Peso Pluma ¿no? que es un excelente editorial y también búsquenlo cuando uno busca encuentra Falsa Calma no hemos hablado de él pero es un libro de crónicas extraordinario sobre un conjunto de personajes ahí en la Patagonia en las tierras de María Sonia nos vemos conmigo Gracias por ver el video.